de las cosas más bonitas que me ha pasado ha sido que la gente me cobre y me pida otra canción que la gente realmente se conecte con eso y que empiecen a brincar en plena función y empiecen a desde poco hasta el trencito tuve un momento donde estudié cinco años violín de ahí empecé con el saxofón a los 14 que estudié en el inén del poblado y allá salí como con la media técnica en música ya solté la música un par de años porque dije no esto no es lo mío y a la final terminé volviendo pero ya con la intención de ser cantante como tal y contar historias que le permita a la gente como darse cuenta de contextos más amplios de la realidad porque me parece a mí pues que es como una falencia muy grande dentro de la cultura colombiana el no estar pensando en que nos tenemos que tocar de muchas realidades para poder decir que tenemos una verdad busco es realidades y equilibrios propuesta cierto una canción propuesta no protesta sino propuesta que vamos a hacer para transformar porque en la vida hay que dejar algo para los que vienen porque no nos está quedando nada nosotros mi proyecto personal se llama lenguaje y a través del lenguaje reconocemos todas las cosas cierto pues nombramos a partir desde el nombrar le damos una existencia a las cosas entonces a partir de eso yo creo que hay sonoridades que pueden ayudar a la gente a tomar conciencia de un montón de cosas y eso plasmo en la música ya pasar las cosas por el cuerpo pasar la realidad por el cuerpo experimentar desde acá desde la carne propia las situaciones aunque no todas pues pero pero sí que que vivenciemos las situaciones que vivenciemos las realidades para poder dar un concepto con más propiedad sobre las cosas entonces me parece a mí que que esa capacidad la tiene el arte la permite el arte para la transformación social miradas a mi lado llenas de esperanza de ilusión de llegar a su casa a conectarse con uno mismo si o que para poder estar como sereno tranquilo antes de empezar a transmitirle algo a los demás uno debe de conectarse con uno mismo entonces hay mucha respiración profunda el proceso esencial de la vida sin salida drogadicción corrupción y prostitución dicen que es el contenido del que yo no guardo secretos me parece que los secretos son como bueno una cosa es la intimidad otra cosa viene siendo como tener que esconder algo me parece que esconder algo no es necesario no me gusta mucho la sinceridad me gusta mucho poder decir lo que se piensa lo que se siente porque también cuando uno se guarda esas cosas es como una presión que uno se va guardando y una energía que se está cargando en uno que en algún momento va a tender a explotar o a generar una cosa que uno no no quiera para uno para mí hacer parte de los procesos comunitarios es una responsabilidad sobre sobre la vida sobre qué voy a hacer yo para transformar las cosas que estoy viviendo y que no me gustan para transformar esos entornos violentos esa carencia de oportunidades en cuestión de alimentación en cuestión de empleo en cuestión de cultura yo creo que somos nosotros los encargados de que si hay una institucionalidad que no está llegando de la manera en que nosotros lo necesitamos en el territorio entonces construyamos nosotros desde desde acá desde la misma comunidad las cosas que tenemos que exigir porque no es un pedir cierto nosotros estamos vivos y no nos podemos quedar pidiendo sino que tenemos que saber exigir y empoderarnos de las cosas que hacen parte de nosotros